Buenos días, desde Castellón, son las 8, mi hora de desayunar. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina diaria, mi entrenamiento, un poco lo que como, cómo me organizo el trabajo y la verdad es que yo soy un chico muy de rutina, pero como sabéis viajo un montón y no tengo rutina real hasta que no vuelvo a mi casa y puedo estar más o menos tranquilo. Me despierto normalmente a las 7 y media, a no ser que haya olas. Si hay olas me despierto al amanecer para no quemarme con el sol. Y la verdad es que normalmente para desayunar me hago avena con dátiles, lino molido, frutas del bosque rollo a las ganas y plátano, pero hoy me apetecía mucho un poco de granola. Y también tengo un bol de fruta que para hoy van a ser fresas, mi fruta favorita. Voy a desayunar y nos vemos luego. Ahora viene la parte más aburrida de mi rutina, es lo que hago todos los días, toca trabajar frente al ordenador. Hoy en concreto tengo que preparar un shooting para unos hoteles que vamos a grabar en Berlín, Alex y yo. Que esto seguramente me tome prácticamente toda la mañana, me voy a poner manos a la obra. Ahora voy a preparar antes de entrenar unos garbanzos. Me los preparo yo en una olla express porque no me gusta comprarlos de bote porque tienen muchísima sal. Y aparte no están tan buenos como estos. Así que os voy a enseñar cuál es mi técnica para preparar garbanzos y no perder tiempo. Y ahí está. Esto es lo mejor del mundo. Le pongo el temporizador a 62 minutos y sé que cuando vuelva estará listo. Ya no me tengo que preocupar más por los garbanzos. A veces me gusta cocinar, pero normalmente intento hacerlo todo bastante rápido. ¿Qué pasa, camarada? Buenas, Juan. Juan ha venido a por mí. Vamos a ir a entrenar. Esa es mi perrita Rita, que está bastante loca, la verdad. Es su primera aparición en cámara, ¿eh? Oh, qué bonito, Juan. Y yo hago eso con mi perro. ¿Qué, lo vamos a entrenar? Vamos a entrenar, vamos a darle duro. Vamos, chavales. Vamos a darle cañita. ¿Va a ser rutina de tu día o qué? Va a ser rutina de mi día, efectivamente. Y todos los días entreno. Os digo la verdad, normalmente entreno en estas anillas de aquí. Pero hoy nos vamos al gimnasio. ¿Por qué no? El carro de Juan. ¿Por ir a Vox? El mejor en castellano. Hola, muy buenas. Nos han contratado para venir a dar unas clases particulares. ¿Eres el alumno? Veo que a la hora de comer no viene nadie, tío. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, chavales? El carnívoro que nos ganó en el vlog. Los real se acordarán del vlog de Veganos vs Carnívoros. Y este cabrón nos reventó. Todo gracias a la piña, tío, que se come. Me he dado cuenta de que no hay gente porque aquí son las fiestas de la Magdalena, que es el equivalente de las fallas en Castellón. Y aparte es la hora de comer. Bueno, casi la hora de comer. Pero nos viene el lujo para grabar. ¿Por qué vamos a empezar, Juanito? Pues vamos a empezar con unas pequeñas muscle-ups. A ver si me salen ya. Seguro es hace 10 el cabrón. No nos he contado 5, creo. 6 7 8 9 Creo que has contado mal, que no has contado nada más. Creo que hemos hecho 7 para 8. Ahora me toca a mí. Yo no quiero reventarme, voy a hacer 3. Tenemos aquí 3, no sé cómo llamarlo, pelotas. Sandbags. Sandbags. 45 kilos, 50 kilos, 68 kilos. Parece que no pese nada, eh. A ver, estamos haciendo un retillo improvisado. Vamos a ver quién levanta más. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. No lo parece para nada, eh. Revienta, tío, 50 kilos. Mira. 50 kilos. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas es haz lo que quieras pero que acabe arriba. ¿Arriba con los brazos estirados? Sí. Es decir, lo puedo apoyar en una estantería y ahí cogerlo. Vale, eso no. Nada, esto es fácil, esto es fácil. Y sin rampa el tío, eh. Vale, vale, de una. Hijo de puta. ¿Quieres descansar o vas a poner los 50 de una? ¿Descansar eso? Eso es. ¿Para qué? Ni de coña. No, sí. 5 kilos más. Bueno, ni de coña para arriba, digo, de una. Ah, vale, vale. Hostia, espérate. Vale, 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 vale. Ya está, está controlado, está controlado. Ostras, tío, qué fácil. Es difícil estirar de todos los brazos, tío. Con los... 68 kilos, ahí lo tenemos. Bueno, 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 primer paso, ¿vale? ¿Y ahora qué? Estás... Parece imposible, pero al 100%, ¿eh? Es imposible, bro. Solo tenerlo aquí, si me estaba cargando, que flipa, bro. Yo creo que me va a pasar exactamente lo mismo y que vamos a acabar empatados. No solo eso, sino que me estaba como apretando aquí y me estaba quitando el oxígeno, te lo juro. Dios. Esmon, ¿quieres probar? Ahí está la bestia. Dios. Tú lo has levantado muy fácil hasta aquí, pero ya le queda lo... Dios. Va, va, va. ¡Oh! Pero, pero... Está muy cerca. Dios mío, no tiene, ¿eh? Es un estirón de brazos, tú. ¡No! Buah, pruebo otra. Hostia, semibail, ¿eh? Se resbala, pero... Buah. Vale, bien. Second try. Tú, 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 pero ibas ya de una, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, está, ¿eh? Válido. Está, ya está. Que aguanta un segundo. Has bloqueado, has bloqueado. Se nota que es el monitor de gym. Entrenamiento finiquitado. Ahora voy a prepararme algo rápido para comer. He hecho lo que siempre hago, que son dominadas, press de banca y sentadillas. Y si no voy a un gimnasio, lo que suelo hacer son archer pull-ups, que las podéis buscar en internet. Son dominadas como casi a un brazo y el otro se ayuda completamente estirado. Fricciones y sentadillas en la pierna. Siempre se puede entrenar. Pero ahora, a comer. Y aquí tengo la comida ready. Tenemos brócoli, cruciferas, muy importante comer todos los días. Tomate con cebolla, un poco de verduritas. Con lombarda, otra crucifera. Canónigos, aguacate y barbazos. Hay que intentar comer un poco de todos los colores para así tener muchos antioxidantes diferentes. Ya he acabado de comer, ahora toca currar un poquito. Es lo que pasa cuando vas mucho de viaje. Aunque intento avanzar en el trabajo, nunca consigo trabajar tanto como en casa. Pero no me quejo porque al final puedo organizar mis días como yo quiero y currar en los momentos que yo quiera. Ya habéis visto, a las 12 y media entrenar, así que no me puedo quejar. Y voy a seguir dándole. 3, 2, 1, timelapse. Corro de hoy terminado. Y ahora me voy a correr por la montaña. No os penséis que todos los días hago esta cantidad de deporte, pero sí que por lo menos un par de días por semana. Me gusta salir a correr con Rita. Rita va, vamos. Sube. ¡Wow! A mí me gusta correr por la montaña, pero a Rita le gusta aún más. Rita, libertad. Suelo venir a correr por estas montañas de aquí. Pero aunque están al lado de mi casa, no me gusta correr con Rita con correa, porque hay que pasar un poco por la ciudad. Así que por eso he venido en coche. GoPro en mano. Esto empieza. Voy a correr unos 5 kilómetros, aunque hoy me he venido sin móvil. Pero es un poco lo que suelo hacer, a veces más. A veces un poco menos. ¡Wow! Os juro que lo mejor que hay en esta vida es hacer deporte. Mirad que correr no es que me mole mucho, prefiero otros deportes más activos. El momento en el que lo haces es un sufrimiento, pero tío, luego te sientes de puta madre, te desestresas completamente. Cualquier deporte en general, todo puntos positivos, ninguno negativo. Tío, así que hacer deporte. Y ahora, una cincita rápida para cenar. Cojo los champiñones, los cortas y los pones en una sartén. Yo los cuezo con agua, aunque se pueden freír, intento evitar al máximo frituras. Y cuando los champiñones están un poco hechos, ponemos unos cherries. Cuando los cherries están medio blandos, los aplastamos tal que así. Luego las especias que yo les suelo echar, ajo en polvo, pimentón dulce, pimienta negra y un poco de curcuma. Y mientras esto se acaba de hacer, pones la pasta de hacerse. Yo me pongo pasta de lentejas porque es muy sana, pero aparte tiene 26 gramos de proteínas. Y el toque final para los champiñones y el tomate, levadura nutricional. Y este es el resultado. No parece que tenga muy buena pinta, pero os lo aseguro que está bueno. Y con esta cenita se acaba mi día y nos vemos en dos semanas. ¡Chao!